jajajaja Mira, esta niña está muy burlada porque esta niña está demasiado burlada porque no tenía que... que era perversa la perversa tu supiste? tu no me supiste jajaja échalo fuerte, por favor el matito la supo hace que nadie le mamó no, no, no con los colinos matamos frío, se le pasa a tu hermanal los tigueres están claros que uno es blanco y no es de enfadada si un L4 siempre es de noche siempre es moja, nunca en el choche si, 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 si solo quieren una brechita pa meterme en tu pecho porque vieron la cadena se computaron unos cuantos contrarios quieren quitarme los míos y y y Y ya no hay papi, ya es el papi. Y ya no hay papi, ya no hay papi. Bendito, rena, de verdad, Yaeli. ¿Cuándo pariste?